Por desgracia, el día de hoy les traigo lamentables noticias, pues cerca de 100 ballenas piloto quedaron varadas en playas de Australia y Money Vidente lanzó una advertencia que te estaremos contando a continuación. Bienvenidos a tu canal que te dice la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. Ballenas piloto quedaron varadas en playas de Australia. Alrededor de 100 ballenas piloto encallaron hace unos días en una playa del occidente de Australia y cerca de la mitad había perdido la vida. 24 horas después del acontecimiento y tras los esfuerzos de expertos en vida silvestre y voluntarios para salvarlas, informó AP. A la manada de las ballenas piloto de Aleta Larga se le vio por primera vez el martes por la mañana cerca de la playa Cheines, al este de Albany. Conforme avanzó el día, el grupo comenzó a acercarse a la playa, lo que provocó la preocupación de los funcionarios de conservación. Para las 4 de la tarde, una gran parte de la costa estaba cubierta de ballenas varadas. El Departamento de Biodiversidad, Conservación y Atracción del Estado de Australia Occidental insaló un campamento nocturno para vigilar a las ballenas. Peter Hartley, responsable del departamento, dijo que había contado 51 ballenas que habían perdido la vida durante la noche. Todavía tenemos 46 ballenas con vida y en eso nos concentraremos hoy. El devolverlas al agua y animarlas a dirigirse a aguas más profundas, comentó la Australian Broadcasting Corp. Confiamos en que salvaremos a todas las que podamos, informó AP por sus siglas. Como es de costumbre, Money Vidente dio su punto de vista sobre este acontecimiento y muchos otros que suceden y lanzó una advertencia acerca de las muertes de muchísimas ballenas. Fue a través de Twitter que escribió el siguiente mensaje. Más de 50 ballenas muertas en la playa Australia. Terrible situación, la naturaleza no se está avisando de una gran catástrofe humana, escribió la vidente y astróloga famosa y es que las predicciones de Money Vidente en su mayoría de los casos son bastante acertadas. El equipo encargado de ayudar a las ballenas incluye a veterinarios de zoológicos de Perth y expertos de fauna marina. Han estado utilizando equipos especializados como embarcaciones y arneses. Cientos de voluntarios también se ofrecieron a ayudar, tantos de hecho que las autoridades dijeron que ya tenían suficientes voluntarios inscritos e instalaron a otros miembros del público a que se mantuvieran alejados de la playa. El departamento dio a conocer imágenes captadas con drones que mostraban a las ballenas agrupándose en forma de corazón antes de encallar. De hecho, muchas de estas imágenes son las de este evento. Citando palabras, este es un evento increíble, dijo Joni Marsh, propietaria del parque de casas rodantes de Chaines. En declaraciones con la ABC, nunca habíamos visto algo parecido, informó AP o AP. Déjame tú en los comentarios qué opinas acerca de este lamentable caso. Llegamos al final del video. Te invitamos a que te unas a nuestra comunidad de La Neta TV y no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. También puedes ver alguna de las sugerencias que aparecen en pantalla. Nos vemos en otro video. Hasta pronto.